Cierre trepidante, cierre emocionante, justamente en San Mamés, Fútbol Club Barcelona se termina llevando la victoria, gana por la mínima, Mario sufrió y en serio, dramatismo, polémica, pero a final de cuentas se lleva los tres puntos, nueve de diferencia con el Real Madrid, ¿cómo estás? Toño un abrazo y un abrazo a la distancia Richard, sí, me gustó mucho el cierre, me gustó mucho el cierre, qué velocidad tiene Jackie Williams, qué oportuno es el hermano, qué fallo es el hermano, los dos rapidísimos, esa intensidad la quería el resto del partido, simplemente el cierre fue fantástico, el Barcelona ni la vio en el cierre. Sí, 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 en la parte final el Barcelona pidiendo la hora Richard, se adelantaron con la anotación de Rafinha, pero ¿qué te pareció el partido que recién veíamos terminar? Bueno, esto como siempre muchachos, partido trepidante donde, bueno, Barcelona debió acudir a la mejor versión de Marc-André Ter Stegen, ha sido a lo largo, no solo de esta temporada, sino de otras, pero en esta temporada específicamente, si Barcelona sale campeón, mucho del crédito, más de la mitad del crédito creo, tiene que ser para el arquero alemán. Sí, 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 una defensa de Barcelona que es muy, pero muy pocas veces vulnerada y mucho tendrá que ver la actuación del guardameta, aquí, aquí la anotación de Rafinha, Mario, con este gol, este es el gol que hace que el Barcelona se lleve hoy los tres puntos. No, y había un señalamiento antes de eso, pero bueno, fue un golazo, bien armado, bien hecho, sabemos que Barcelona tiene este poderío, pero también sabemos que le juegan con demasiado respeto. Bueno, hoy Bilbao fue superior al final del partido y como dices, pidiendo la hora, lo que dice Richard perfectamente Ter Stegen, yo lo he visto siempre así, a ese nivel, pero esta calidad de jugada, la entrada de Muneaín fue importante, no pensé que fuera tan trascendente como lo dice Toño, yo no la marcaba, para mí nunca, nunca debió ser invalidada, nunca. A ver, ahí, esta jugada viene precedida de una mano, de acuerdo al cuerpo arbitral de Iker Muneaín, ahí está, eso es lo que determina el árbitro. Mario, mientras veíamos el partido, Richard decía que él no lo hubiera marcado, ¿qué te pareció la decisión del árbitro central? Es un momento muy difícil el que vive Barcelona con respecto al arbitraje por todas las acusaciones, la investigación que ya además anuncia Fiscalía en contra de Barcelona, lo cierto es que hay que tener mucho temple para hoy tomar la decisión que a mí me parece el árbitro. Hay argumentos para sostener que está bien, sí, pero también hay argumentos para, en cuanto a la costumbre, el día a día del fútbol, este tipo de manos rara vez se terminan señalando cuando son en una situación como esta. A ver, creo que está bien señalado y bien anulado el gol, sí, pero no deja de ser un momento bastante difícil para tomar la decisión, hay que aplaudir al árbitro por cargarse y llenarse de coraje para tener la valentía en este momento de marcar en algo que termina beneficiando al Barcelona con todo el ruido que ha levantado el caso Negreira a su alrededor. Son nueve puntos de diferencia para llegar justamente a ese partido contra el Real Madrid la próxima semana, sí, Mario. Toño, Richard, era muy fácil también que fuera gol, era tranquilamente fácil porque es una entrada donde tú no puedes ir sin las manos, Richard, no puedes saltar sin las manos, tienes que equilibrarte con las manos, él está volteado y le pega la pelota en la mano, es decir, no puedes tú ir como el jarabe tapatío, no puedes ir a saltar. No, es que es normal y en esa normalidad le pega la pelota sin ninguna intención y el árbitro tuvo el temple redondo para anularlo. Sí, a ver, y yo coincido con ustedes en ese sentido, no hay intención de Muniain, no, o sea, no hay intención alguna, Richard, de tocar la pelota con la mano, pero a la ofensiva sobre todo, mano intencional o sin intención, se termina señalando. Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo y a ver, en un mundo donde si tomaran en cuenta nuestras opiniones para la fabricación del reglamento del fútbol, creo que estaría en contra de esa determinación, pero con lo que se señala hoy en día, no, pues entonces se termina, se termina marcando la infracción y por ende el gol queda anulado. No era sencillo como lo mencionaba Richard, no era para nada, nada sencillo en un estadio que era una caldera auténtica en la parte final del partido, pues anularle un gol al equipo local. Sí, definitivamente. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Mario, es parte del movimiento natural del jugador, sí, que también tiene el brazo extendido, sí, bueno, precisamente porque es parte del movimiento natural, cuando te elevas necesitas ese equilibrio y lo describe bien Mario, a él le sorprende la pelota, igual termina pegando en la mano, igual termina allí cortándose una acción en un balón dividido y eso le facilita a la postre el gol que marca Williams. Yo creo que, caramba, si no lo hubiese pitado, hoy estaría, me imagino, ya a esta altura, a estas horas el Barcelona victimizándose por lo que sucedió y por los alegatos y por lo que ha dicho hoy Joan Laporta, donde ya estaba hablando de que era una persecución contra el Barcelona, por todo el caso Negreira, y esto hubiese podido servir para sostener ese discurso de la persecución. Creo que lo mejor que ha podido hacer el árbitro, bueno, es ir al VAR, tomar la decisión, más allá de que creo que acciones como esta no suelen marcarse. A ver, Richard, me quiero quedar contigo. Vuelve Lewandowski o es Lewandowski titular el día de hoy, hoy otra vez no se hace presente en el marcador. ¿Qué te ha parecido la actuación del atacante polaco? Bueno, empieza a sentirse que ya tiene cierta presión por no poder anotar, me parece correcta la forma en la que Xavi pretende utilizarlo, arrastrando ciertas marcas, abriendo espacio, sobre todo para Rafinha, que es hoy quien logra la definición. Más allá de que hoy Robert Lewandowski no se encuentra en su momento dulce con las redes y pueda ser alguien determinante para marcar goles, creo que también Lewandowski es un delantero que amedrenta cualquier defensa y que la va a mantener ocupada, y eso lo entiende correctamente Xavi, si Lewandowski se mueve un par de pasos hacia un lado, los dos centrales van a ir a perseguirle, y eso va a abrir espacios, y hoy se han abierto los espacios para alguien como Rafinha. Me parece que Lewandowski va a encontrar el camino del gol, seguramente, tiene que empezar a controlar la ansiedad, porque a medida que pasen las fechas y no logre marcar, pues esa ansiedad va a aumentar. Claro, igualmente confío en que Xavi lo va a seguir utilizando de la manera correcta, como lo hemos visto en el partido de hoy en San Mames. ¿Qué hacer para recuperar la forma de Lewandowski? Son 15 goles en la liga, es cierto, pero, a ver, queda claro que no está atravesando su mejor nivel desde que llegó a Barcelona. Mira, hay algo importante y es una gran pregunta, Toño Richard, que te la puedo contestar simple. En el otro equipo, en el Bayern Múnich, todos los jugadores, todas las llegadas, todas convergen hacia él. Él era el punto focal de remate. Aquí es un jugador, aquí pivotea, genera, se va el espacio, genera espacios. Es otra función. El rendimiento de Lewandowski es muy bueno, simplemente que no puede hacerse todo. No puedes hacer jugadas de gol y no puedes ser goleador, eres una u otra. Es decir, yo te digo el Bayern Múnich porque todas las jugadas laterales, centrales, él nada más tiene que empujarla. Acá no. Acá tiene que buscar, bajar, marcar, barrerse, recibir, pivotear, el estilo de Barcelona. Por eso ves, hombre, veo que disminuye su poder atacante. Sí está bajo, sin duda, no tanto. Ok. No tanto.